...desfrutar, o sea, que nos cuentes toda tu vida literaria, Meche. ¿Por dónde empezar? O sea, que nos cuentes... Ah, mirá. ¿Qué pasó? Me están hablando doble acá. Sí, me están... Delay, un delay. Mi vida literaria, en realidad, yo soy periodista. Ajá. Y soy dramaturga. Sí. Esta novela, Linaje... ¿Cómo se llama la novela? Linaje. Ah, que la de... Yo sabés que siempre digo, porque siempre hago publicidad de todos los demás, y yo digo, la gente, cuando se sienta conmigo a hablar, se olvida de los títulos. Entonces, lo que quiero es que hoy quede bien clarito que... ¿Cómo se llama la novela? Linaje. Linaje. Está bien. Y Linaje es mi primera obra. Yo doy talleres. Doy talleres de escritura, doy talleres de dramaturgia. He dado guión, he dado en el Lina. Bueno, mi vida, desde que me recibí de periodista hasta acá, ha sido toda literaria, como vos decís. Porque en realidad todo es literatura. Los guiones de televisión, los guiones de teatro, ¿no? Es literatura también. Linaje es un libro que yo quería editar cuando tuviera 50 años. Y cumplí 50 el año pasado. No parece. Bien llevado. No parece. Bien llevado, la señora. Muy bien llevado. Muy bien llevado. Cumplí el año pasado 50 años y después he declarado la pandemia. Así que imagínate. Bueno, pero... Un fiestón en mi casa. Ah, ¿fue durante la pandemia o aguanté? No, no, no. Yo cumplo el 7 de marzo. Ahora voy a cumplir 51. El 7 de marzo se hizo un fiestón en la casa de los padres de mi compañera cuando se podía. Hicimos una fiesta de 50 personas y eso a la semana se declaró la pandemia. Bueno, bien. Entonces era como que ya estaba casi obligado de que tenía que cumplir con mi palabra de mi primer libro a los 50. Había escrito linaje en el taller de Selva Almada, que es una gran escritora. Y una gran tallerista, gran tallerista. Y decidí empezar a terminar de moldear este libro para editarlo en el 2020. No se pudo. No sé si sabés lo que pasó. ¿Te querés que te cuente? No, no se pudo. Un problemita. Me estamos padeciendo. Un problemita con un bicho que se lo comió un chino, no sé cómo fue el tema. Un animal. Un animal, ¿no? Sí. ¿Cómo fue? Un pangolín, no sé. Bueno, una cosa rarísima, la cuestión es que nos quedamos encerrados. Entonces, ahí empecé como a tomarme en serio de que tenía que llegar a terminar los 50 con un libro editado. Entonces me presenté en el Fondo Nacional de las Artes en un concurso que había, que es de beca, y me la dieron. Por eso estoy muy agradecida al Fondo Nacional de las Artes. Igual puse plata. Si quieren me pueden devolver un poquito. Y te lo puse plata para que... Ahí está la cámara, acá, ¿no? Ahí, Agustín, ¿se ve el libro? ¿Se ve el libro, Agustín? Sí, se está viendo, dice. Para que quedara más lindo. La tapa es de mi compañera, Elizabeth Mosquera. El dibujo lo hizo ella. Y es una madre y una hija. La idea era esa, como mirando a la untalanza. ¿Cómo se dice? A la untalanza. A la untalanza, ¿no? La untalanza. Ahí está, la untalanza. Y el libro... ¿Qué dice ahí el amigo? Lejos. Lejos. Ah. Y esto lo hizo mi compañera, que es muy bonito. Y la historia del linaje es una madre y una hija en el final del recorrido de la madre. Y especialmente, yo cada vez que voy charlando con la gente que lo lee y todo, me doy cuenta de que hice muy bien en escribirlo. Porque la historia es sobre la obesidad mórbida de la madre y todo lo que arrastra una enfermedad, bueno, cualquier enfermedad, ¿no? En una familia, pero todo lo que arrastra en una enfermedad... Acá se acabó las risas, ¿viste? ¿Te pusiste serio, Daniel? Sí, sí. No, tiene mucho humor el libro, pero claro, todos los gorditos son muy graciosos, ¿viste? Lo que pasa es que hay que ver detrás de toda esa gracia que tienen y de toda esa caparazón que tienen, todo el dolor que sufren, ellos primero, y después lo que en el caso de esta madre, cómo lo va transmitiendo a la familia y hasta los últimos momentos, ¿no? Especialmente en este momento en que hay una influencer que no la quiero ni nombrar, pero que hace apología de la obesidad y es una chica muy gordita, muy linda, una mina muy bonita, muy simpática, todo, y hace apología de la obesidad. Yo le digo que la obesidad causa enfermedades graves y mucho sufrimiento para la persona, cuando después arrastra el tema de la enfermedad, y para la familia, repercute en las familias. Entonces, esa es mi idea de linaje y de lo que quise escribir acá en 128 páginas, son 10 capítulos separados por prosas, las prosas tienen que ver con cada uno de los capítulos que hablan sobre cada parte de la enfermedad de la madre, y bueno, nada, gente, si lo quieren, estoy en redes, Meche Martínez, linaje, Meche Martínez, linaje. Bueno, pero sabés que acá hay gente que te quiere hacer preguntas, ¿querés ganarte una empanada? ¡Dale! ¡Nos vamos a Tucumán con Juan Carlos Blanco! Me tenés que confirmar cuándo venís, efectivamente, Meche, a presentar el libro. Voy en marzo, ¿eh? Bueno, allá es marzo, lunes es marzo. No, está bien. Ayer hablé justo con Marina Aguirre, una amiga de allá, ¿vos conocés el Rosita Ávila? No. ¿El Teatro Rosita Ávila? Bueno, quizás presente el libro ahí en el Teatro Rosita Ávila de Tucumán. Bueno, comuníquense, Juan Carlos, una docena de empanadas para Meche. La verdad es que no la voy a pedir, ¿eh? Yo te la voy a regalar con todo gusto. El funcionario del Estado, Juan Carlos Blanco. A ver, hágale la pregunta que le corresponde. No, hay un montón de preguntas que te quería hacer, pero veo que dentro de tu currículum hay una historia muy interesante y muy sólida, ¿no? Vos decís, yo soy periodista, pero aparte de periodista sos escritora, adaptadora, directora teatral independiente, docente, en fin. Contame cómo fue tu historia en Estados Unidos, eso me tiene intrigado. Ah, mirá. Ah, sí, yo también la estudié. En el 2001. Sí. En el 2001, no porque estalló todo, una amiga mía que falleció, pobrecita, ahora hace poco falleció, había leído una obra mía de teatro que se llamaba Mujeres con ganas, yo le mandé a Estados Unidos esa obra, y ella se la dio a Alephi Martin, que es un productor allá de teatro independiente. Yo fui la primera escritora, dramaturga que estrenó ahí en North Hollywood, Argentina, ¿eh? Muy bien, muy bien. Tenía 30 años. Me fui a festejar los 30 allá. Viste, yo cada tantas décadas hago algo, ¿viste? Interesante. Y allá estudié en la UCLA, no te preocupes, estamos en el medio de ciberespacio. Estudié en la Universidad de California sobre teoría de lo que eran los talleres de escritura, lo que era todo lo que es dramaturgia. Fui, estuve en el Lee Strasberg, pero como oyente. Acá el actor debe saber qué es Lee Strasberg. Sí, por supuesto, es un programa maestro, y muchos actores. Pero como oyente, porque no se puede entrar así nomás. Y como oyente vos pagás, y vas como oyente, ¿no? No está dentro de mi presupuesto, no está dentro de mi presupuesto. Es que en Estados Unidos todo se paga. Todo, todo. Bueno, sí, igual lo que me dio a mí Estados Unidos fue como mucha oportunidad. Yo fui por una obra de teatro y estrené tres. Ah, muy bien. Y después, bueno, después me volví porque mi papá se enfermó y tuve que volver. Y en el poco tiempo que volví falleció. Pero bueno, pero no me arrepiento de haber ido, ni me arrepiento de haber vuelto. Mire. Para mí, Estados Unidos no es la meca para mí. No, no podía. ¿Y en dónde hiciste esas obras? A ver, ¿dónde hiciste? En North Hollywood. Ah, en todo el North Hollywood. El circuito de North Hollywood, hay un circuito de tanto independiente que nada que verá este, que tiene mucha plata y tiene mucho presupuesto. Y North Hollywood se hace ahí en lo que es Burbank. Está bien. Ahora, nos podemos ir a Wilde, a la zona de Wilde. ¿Y Mónica estás ahí? ¿Y Mónica? Sí, acá estoy. No es Burbank, pero bueno. Lo que podrían preguntarle a Meche es varias cosas. Pero, ¿cuánto tiempo estuviste en Estados Unidos? ¿Del 2001 hasta dónde? ¿Hasta qué fecha? Y vi que con Florencia González estudiaste lenguaje sexual y corporal, taller de oratoria. Creo que eso te interesó bastante, ¿no? Ahí en la Biblioteca Nacional. Sí. Y justo acabo de devolver la Biblioteca Nacional que la chica que está ahí en la biblioteca me pidió un libro y yo... ¿Qué libro? Linaje. Ah, claro. Está bien, está bien. Y me pidió un libro esa chica y... Porque vine acá con la anécdota porque recién llegó de ahí y le dije... Ah, bueno, está bien, entonces va a quedar en la biblioteca, entonces no te lo cobro. Y me dice, no, no, no. Y me dice, yo te lo pago, me dijo la chica. Está muy bien. ¿Qué me preguntaste? A ver, Huilde, señor Huilde. Sí, acá, pará, acá. Está mi compañera de Galicia de Galicia. En los Ángeles, ¿cuánto tiempo estuve ahí en los Ángeles? Y si te marcó, porque veo que te interesó el trabajo corporal, la oratoria, este estudio te interesó, me llama la atención. Sí. Es una cuestión que querías estar más preparada, contame un poco. En realidad, todo lo que tiene que ver con la comunicación me interesa. Todo, absolutamente. Y soy una estudiosa de lo que es la comunicación, la creatividad y la imaginación. Tanto en la labor escrita como en la gestual y en la oral. Entonces, en ese momento, cuando, desde ese taller de la biblioteca, vos decís, era gratis. Ah, muy interesante. Entonces, yo fui a hacer oratoria y lenguaje gestual y corporal. Que es saber las expresiones y sus comunicaciones mediante la observación. En realidad, todos los escritores y todos los actores también, vos sabrás, Dani, somos grandes observadores. Sí, sí. Entonces, al observar, uno descubre muchas cosas. Hola, Analia López desde Galicia. ¿Qué dice? Yo estoy transmitiendo ahí. Mirá, voy a ir con algo que salió en Página 12, porque este estudié mucho, estudié toda tu vida, tu vida literaria. Eso que salió en Página 12 hace mucho tiempo. En el 2005, ya que era una niña. Era una niña. Y dice que Meches, además, es una prolija y cuidadosa adaptadora de ficción, tanto en teatro como en radio, como así también utiliza la literatura para versionar historias. Meche Martínez, como autora, desliza su escritura con agrado en la temática femenina. ¿Qué me decís con eso? Y que la mayoría de mis obras tienen que ver con esa temática. ¿Por qué? ¿Por algo especial? No, no. Bueno, ahora es como que está todo el tema del feminismo a... A full. A full, pero yo siempre traté de transmitir... De hecho, el próximo libro que estoy escribiendo tiene que ver con la violencia, pero no de... De violencia de género, pero psicológica. Siempre usé el humor para transgredir o para trascender un montón de cosas. En el linaje también. Cuando lo lean, se van a dar cuenta que también tiene que ver eso. Pero todo lo que es el universo femenino, femenino, no feminista, femenino, me interesa mucho abordarlo. Porque, bueno, las mujeres somos las que a veces... Te hablo a vos. A nadie. A ver. Te hablo a ella. Somos las que somos más señaladas, ¿no? Y las que tenemos que dar por ahí más explicaciones. Los hombres a veces tienen un temperamento impronta. Seguro, sí. No lo digo por vos, tucumano, ¿eh? No soy tucumano. Ah, por eso, ¿ves? Te voy a trabajar a Tucumán. Y hace muy bien en el... Yo amo el norte. Yo también. Yo iba todos los años hasta que apareció esto de la pandemia. Trataba de irme a Tucumán, salta a Jujú y me encantaba. A mí me encantó Tafil del Valle. Y ahí me saqué la foto con el rey. Mirá vos, yo me morí de frío en Tafil del Valle del Valle. No, era una temperatura hermosa. No, nosotros fuimos en invierno. Llevamos un montón de ropa de abrigo porque nos dijeron que hasta podía nevar. ¿Pero con quién me saqué la foto? Y hizo, pará, pará, hizo un calor bárbaro. Yo decía que había llevado una remera. Mirá. Una remera. ¿Y quién estaba en el hotel? ¿Sabés quién estaba en el hotel donde parábamos? ¡Palito Ortega! Ah, hoy cumple los años 80 cumple. En estos días cumple. 80. 80 el rey. Vi en Twitter. ¿Viste? ¿Viste? El tucumano. Pero no dejemos de pasar estos minutos con Meche. ¿Usted le quiere hacer una pregunta, Meche? Bueno, sí. Charlemos, charlemos. Después el tucumano y después Moni que está en Huilde que el sábado tiene que venir a la radio. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué te inspira para escribir? ¿Hay algo autobiográfico o es simplemente observaciones? Yo creo que en realidad a todos los escritores siempre nos aparece una imagen, esa imagen que después se vuelve movimiento. No te duermas cuando te hablo, ¿eh? No te metes. Y se empieza a mover y uno empieza a dislumbrar la historia. A veces solamente una imagen. Y hay veces es alguna frase que uno especialmente escuchó y que le resuena y ahí siente que tiene que empezar a bosquejear y empezar a agarrar la hoja y definir, 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 definir hasta que uno siente que está el conflicto de la historia. Es hermosa la escritura. Sí, claro. Es apasionante. Sí, sí. Y está bueno que después salga del papel, en este caso en forma de libro, y hay veces con los actores. Sale del papel y toman vida arriba del escenario. Pero siempre la imagen. ¿Querés escucharlo de vuelta con esa voz radiofónica que tiene? Juan Carlos Blanco haciente una pregunta. Tiene, tiene. Tiene voz de radio. Sí, sí, dale, Juan. Ah, dale. Gracias, Meche. Bueno, leyendo tu currículum hay un montón de preguntas. Para hacerte. Pero una que te voy a hacer es porque no sé de qué se trata. Me gustaría que nos lo cuentes. Entiendo mucho que has hecho un taller de escritura creativa curativa. ¿Qué es eso? Mirá, ¿sabés qué? En realidad el currículum que estás leyendo, que veo que te metiste adentro a ver un currículum, es viejo, pero te voy a llornar en este sentido. ¿Por qué? Porque en ese momento se llamaba curativa o sanadora. Y hoy por hoy existe una definición que se llama literatura del yo, donde el linaje tiene que ver mucho con la literatura del yo. Porque es una ficción, porque si uno escribe desde uno y dice, viste que te dicen en la típica, vos escribís mi vida y te llenás de plata. Sí, siempre y cuando yo le ponga literatura. Si no, estoy igual. Pero ¿qué pasa? A veces hay literaturas o género evocativo que tienen muchísimo más que ver con uno que la ficción. Entonces uno lo decora para que eso sea más importante. La literatura, la escritura sanadora, como vos le dijiste, Juan, ahora le llaman literatura del yo. Del yo. Del yo evocativo. Tiene que ver con buscar un punto de la vida de uno. Es un taller igual que doy, ¿eh? Si quieren anotarse, anótense. Sí, sus datos personales. En la realidad me pueden buscar en las redes, Mecho Martínez y listo. Me buscan y yo sé. Es una chica de redes. Es una chica de redes. Sí, 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 sí. Yo tengo Instagram, tú viste, tengo teléfono, todo, teléfono de línea también. ¿Vos tenés teléfono de línea? Sí, todavía lo pongo. Ah, viste, todavía lo tenemos. Y hola, Pablo Silva, ¿sabés quién es el productor? Pablo Silva, dígale que estamos ensayando con Héctor D'Arrosa. Pablo, están ensayando con Héctor D'Arrosa. Héctor D'Arrosa. D'Arrosa, D'Arrosa. El otro y su sombra. El otro y su sombra. El otro y su sombra. Tiene mucho que ver con lo que es sanar a partir de la escritura. Tengo mucha fe en que la escritura sana y lo digo conscientemente. Todo lo que se vuelca en el papel, uno queda fuera ya de uno. Inclusive hay un método que es no volver a leer hasta después de uno o dos meses lo que uno escribió. Entonces a partir de ese momento uno puede reflexionar, pero desde otro lugar. Primero tiene que volcarlo, clarificar qué es lo que te pasa en el papel y después lo soltás. Y Meche, ¿conoce Wilde usted? ¿Sabés qué nombre voy a ir? A ver, Moni, desde Wilde, decíle algo a Meche. Acá, acá en Wilde hay guerreras incorregibles. ¿Qué le decían? No, es una obra, una obra... No fue mi mejor obra, Moni, soy honesta. Hice dos versiones. Una versión me gustó más que la otra. También, ¿en qué año fue? Hace mucho ya. En el 2010, me parece. Sí, sí, sí. Yo hice una obra, chicos, que se llama Asalto a los Altos, que se hizo en todos lados. Ajá. Inclusive en Tucumán, acá está... Vos, que estás en Tucumán, tenés que saber que Asalto a los Altos estuvo en Tucumán. Estuvo en el Festival de Provincia y llegó a casi la final. Se hizo en Paraguay y casi, casi la hago en España. Igual, ¿vos conocés a Pablo Razuc? Sí, lo conocí. De nombre sé que con otra dramaturga, con Florencia, está haciendo algo, me parece. Va a estrenar una obra mía en España, Pablo. Pero bueno, yo estuve a punto de hacer también Asalto a los Altos en España. Esa obra fue como así, como muy importante. Guerreras sin corregirles era la historia de dos amigas. Una había enviudado, también. Fue muy catártico cuando lo escribí. Una había enviudado y la compañera la ayudaba en ese tránsito, en ese momento de su vida. En donde me inspiré, porque cuando falleció mi papá, tenía una imagen de la entrada de la mejor amiga de mi mamá a mi casa con mi mamá. Entonces, en ese momento, después apareció todo el histrionismo, la locura, el humor. Pero esa fue la imagen principal de esa obra. ¿Usted sabe que tiene en su currículum 14 hojas? Yo hice dos, porque si no me quedaba sin resma, Meche. Por eso, te digo una cosa. Todavía no está lo nuevo. No sé qué preguntar, te hiciste de todo. ¿Cómo es ser guionista de televisión? Estuviste en televisión también. Estuve, bueno, pero hace muchos años de eso. Bueno, pero también... Hice vulnerable. Le ataba en el equipo de Polka. Interesante. Vulnerable fue buenísimo. Hace muchísimo de esto. Y Poliladro también, en la primera parte de Poliladro. ¿Y cómo es trabajar en tele? Porque yo... ¿Fuego la recordás como una linda experiencia? No, no. No, no, no. Para nada. Y ahora que desapareció Polka, mejor. No, no fue la mejor época de mi vida, porque era como... Todo se iba modificando a medida que se iba filmando. Entonces, lo que uno escribía, obviamente que no quedaba nada, pero no es que no solamente no quedaba nada, sino que te llamaban para modificar, porque ellos habían modificado cuando habían filmado. Entonces, yo tenía una... En ese momento creo que... Ese era mucho estrés. Un estrés tremendo, tremendo. No hice ni la gran diferencia. No terminé ni pagar mi departamento, imagínate. Porque dicen que los co-dionistas ganamos bastante. Es mentira eso. Es más, o sea, para mí es una etapa... Cuando estuve en Estados Unidos, hice la versión, el castellano neutro de Sex and the City, de tres temporadas. Eso lo recuerdo mejor. Ah, mirá. Mirá. Lo recuerdo mejor, porque aparte la retribución económica era buena, había tiempos normales para una persona que se tenía que sentar a ver un capítulo y a traducir al castellano neutro en guion. Así que bueno, eso fue mucho más lindo. Pero bueno, ahora estoy haciendo vivos, por Instagram que vuelvo, que son entrevistas. Por eso estoy ahora con el Instagram había abierto. Pero en lo que fue la pandemia, yo me quise acercar a los actores y a los actores les encantó la propuesta y pasaron todos. Creo que la vi. Todos. Creo que la vi. Me metí en Instagram. Sí, sí, sí. Y usted sabe que hay una conocida mía que me dirigió en una obra, que la conoce usted, ¿no? Mónica Salvador. Ay, Moni, una reina. Sí. La amo, la amo. Bueno, estuvo en Instagram conmigo. Claro, es todo como vos. Y es un amor, un amor. Los amamos, como vos ni los amamos. Y le compró un libro. Y me compró un libro. ¿Cómo sabés vos? Sí, porque no puse el Facebook. La genial. ¿Qué libro me compró? Creo que Linaje. Linaje. Está en toda la librería del país. No, no, no está en la librería. No, no, no hay problema. Lo que pasa es que lo edité yo con el fondo. Entonces, o lo vendo en Mercado Libre o me pueden ubicar en las redes y en las redes yo hago entrega e incluso envío por correo. No, pero lo haces personalmente porque veo muchas fotos en Facebook. Usted va a la casa y le entrega el libro. Exactamente. Y me quedo charlando con la gente. Yo te lo compro, Meche, pero firmado, me lo tenés que firmar. Pero acá, mirá. ¿Pero vas a ir a Wilde? Acá hay uno, no, si venís a Capital. No, bueno, bueno. No, pero te dejo uno acá. Un día que venga Moni a casa. Te dejo acá, Moni. La invitamos a tomar un café. Le damos a Meche que traiga el libro a caballito. Que Meche sea columnista de nuestro programa, en otra oportunidad. Uy, para. No sea que el programa, nosotros, Meche. Tengo la prioridad, eh. Escúchenme, tenemos seis minutos. Está bien, Juan, olvídate. Seis minutos nos quedan de programa. Vamos a redondear todo, Meche, para terminar el programa a las 17. A ver, Moni, ¿alguna pregunta? Juanca, allá con las empanadas. Yo hago un comentario respecto del nuevo libro que está escribiendo Meche. ¿Cómo se llama? Pensando en el tema de la violencia de género, las mujeres, etcétera. O sea, ¿no crees, Meche, que es un poco el que necesitamos cambio de mentalidades? ¿Cómo lo ves? ¿Cambio de mentalidad de quién? ¿De parte de quién? ¿Tú guía o guía? Y de toda la sociedad, tal vez. Yo creo que en realidad... Cambio cultural. Siempre está bueno hablar, eh. Siempre hay que hablar. El silencio no sirve para nada. Y hay una frase que yo doy en los talleres de escritura, de literatura del yo, lo que no sale enferma. Entonces tiene que salir de alguna forma. O hablado, o escrito, pero tiene que salir. Sí, el cambio de mentalidad, no sé cómo se hace el cambio de mentalidad, Corazona. Lo que sí sé es que las historias se tienen que conocer. Y estoy buscando qué puedo aportar yo desde la escritura para ayudar a esto de la crisis, esto de los femicidios y todo esto. Pero bueno, también existe la violencia psicológica. Entonces habría que mostrarla para que la gente diga, ah, a mí también me hacen esto. Ah, a mí también me dicen esto. Ah, a mí también me tratan mal. Ah, a mí también me destrata. Entonces, eso, el libro nuevo que estoy armando, que también tiene un sesgo de verdad, no conmigo, pero con una amiga mía que lo pasó, habla de eso. Reconozcamos que la violencia empieza con la primera burla, la primera, el primer insulto, sos tonta, sos boba, sos, ¿no? Desde ahí empieza todo. Creo que se ganó. Además está legislada la legislación, habla de violencia económica, de violencia psicológica. No solo la legislación, escúchame, Analia, los femicidios que están ocurriendo ahora, a pesar de la legislación y de la justicia y de la policía, siguen ocurriendo. Ah, sí, obvio. Entonces, lo que necesitamos es que ocurra un cambio de mentalidades y cultural. Yo creo que creo que es un cambio cultural. O sea, creo que la respuesta no está en el punitivismo y en la justicia, porque es más violencia. O sea, resolver la violencia con más violencia, porque el sistema penal es violento, la cárcel es violenta. O sea, para mí no está la respuesta ahí, obviamente. O sea, si a mí alguien me está atacando, quisiera que esté lejos y tener una respuesta en la justicia. Pero el cambio es cultural y está en la educación, en la mentalidad, en la familia. Esto lleva para mucho, para seguir hablando. Nos quedan dos minutos. ¿Por qué no la despides, Juan Carlos, desde Tucumán a Meche? Bueno, Meche, primero el gusto de saludarte, de conocerte, aunque sea a la distancia y por la radio. Igual. Soy una persona muy simpática y muy inteligente, evidentemente. Gracias. Así que me va a encantar recibirte acá en Tucumán, compartir las empanadas y comprarte tu libro. Bueno, entonces le digo, decime qué día estás en Tucumán, así te ves, Juan Carlos. Ya estoy armando el viaje a Tucumán, pero voy a ir. Así es. Ahora, David, te da mi teléfono. Así es, yo le doy el teléfono a Juan Carlos y te comunicas. Dale, corazón. Sí, Meche. Te mando un beso grande, Meche. Gracias, Juan. La verdad, un gustazo. Gracias, Meche, te queremos mucho. Gracias, mi amor. Muy amable, muy amable. Meche, un gustazo haber estado hoy en nuestro programa. Gracias, Dani, por la oportunidad de dar a conocer Linaje. Sí. No creo que sea Linaje. A ver, todo, 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 todo. Linaje. Linaje. Bueno, ¿dónde lo encontramos? Para terminar, ¿dónde lo encontramos? En mi redes. Meche Martínez. Búsquenme, Melche Martínez. Estoy en Facebook, en Twitter, en Instagram, en todos lados. Y ahí me compran Linaje. Y yo, de verdad, se lo llevo y charlamos un ratito. Le quiero decir que, bueno, antes de que comience el programa, me decías que vos sos crítica teatral y que no te animaste a ir ahora al teatro, pero es que quiero decir que te animes porque yo he ido al teatro y la verdad que es muy seguro, los protocolos, anda al teatro. Y mañana, toma la sugerencia. Mañana estamos en la Biblioteca Nacional. ¿Vos vas a estar en la Biblioteca mañana? No, no, mañana voy a ver la Bobora en la Biblioteca Nacional. No, ya mañana me voy a la plata a comer un asado. Está bien. Bueno, nos vamos despidiendo por hoy, señoras y señores. Muchas gracias por haber estado en este programa, hoy 27 de febrero de 2021. Gracias. Con la Lucierna Curiosa. Gracias, Meche, por haber estado con nosotros. ¿La pasaste bien? Súper bien, son divinas. No va a ser la última, ¿eh? No, no, no. Señor Operador, gracias. Y venga los sábados, que el otro sábado lo extrañé mucho, ¿eh? Bueno, bueno. Eh, Moni. Nos abandonó sin aviso el sábado pasado. Claro, Moni. Gracias, Moni. Gracias, Juanca. Un abrazo grande. Nos vemos el próximo sábado. Vamos. Aquí, a las 16 horas, en la RZ, la radio más escuchada por internet. ¿Eh? Chau. El sábado que viene, con la Lucierna Curiosa. Saludos a los seguidores de Meche ahí en el Instagram. Ahí salimos a todos. Ahí está la full. Chau. Hasta el sábado. Chau. Chau. Chau, Diego. Gracias. Chau.